Y las autoridades del Departamento de Arauca lanzaron el Plan Nacional de Seguridad durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. Tanto Policía y Ejército Nacional estarán a partir de la fecha en las diferentes ejes viajes. Las autoridades del Departamento de Arauca hicieron el lanzamiento del Plan Nacional de Seguridad durante las festividades de Navidad y Año Nuevo en esta región del país. El acto se cumplió el fin de semana en la salida de la capital araucana hacia Caño Limón. Estamos dentro de la campaña institucional Viajes Seguro, su ejército está en la vía, deseándole a cada uno de los ciudadanos araucanos, como bien decía, la mejor Navidad, el mejor próspero año, con todas las medidas de seguridad que se deben adoptar para esta clase de eventos que es la movilización en todo el departamento. La Policía Nacional contará con varios hombres acompañando al Ejército Nacional en las diferentes vías del Departamento de Arauca. Es importante, a nombre de la Policía Nacional, un saludo de un año nuevo, una Navidad en paz, unas vías en paz y una seguridad y convivencia en todo el país en paz. Estamos desarrollando una estrategia con toda la fuerza pública acá en el Departamento de Arauca para apoyar a la gente que viaja por todas estas vías. Acá está la policía, está el ejército y vamos a acompañarlos toda esta Navidad para que lleguen a sus casas felices. Y deseamos una feliz Navidad a través de toda la fuerza pública acá en Arauca, convencidos con la tarea que estamos haciendo en estas vías nacionales. El alto oficial aseguró que la policía tiene aproximadamente 100 hombres que estarán en las vías. Es importante resaltar, en este momento tenemos un dispositivo de 100 hombres en las vías principales apoyados con nuestro tránsito y también con el Ejército Nacional, que son conjuntos, son dispositivos conjuntos para tener corruiriento en partes rurales donde la policía no está en este momento, sobre todo acá en Arauca. La Policía de Tránsito y Transporte también dio algunas recomendaciones a la hora de viajar por las carreteras del Departamento de Arauca. Le hacemos la invitación a nuestra comunidad de respetar todos los límites de velocidad, por favor, respetar las normas de tránsito, no pasar en doble línea continua. Es imperioso que no se mezcle el combustible y el molante, se vuelve un arma letal para nuestra comunidad. Recordemos que todos deseamos disfrutar de esas Navidades y deseamos que todos lleguen a sus casas en total calma y en total tranquilidad. Recuerden que los únicos responsables de la seguridad vial son ustedes mismos. El lanzamiento de la campaña se cumplió en el sector del Puente del Ruano del municipio de Arauca.